Hoy gente veremos ofertas por el nuevo carro que ha sacado mi carro T-Rex de Esqueleto Así que no perdemos tiempo, iniciamos Hola gente de Youtube, estamos en un nuevo video para que no chicos Y yo y gente vamos a ver ofertas por el nuevo carro que ha sacado a 2mi Que es el carro Esqueleto T-Rex que la verdad me espero buenas ofertas Porque se ha sacado hace muy pero muy poquito Pero recordarles que si aún no te has suscrito al canal yo te invito a suscribirte Para que no te pierdas ninguno de mis videos y hacer esta comunidad muchísimo más grande Así que suscríbete Bueno si quieres un saludo en el próximo video solamente tienes que seguirme en mi cuenta de TikTok Sígueme y comentar en mi último TikTok Hashtag T-Mail y hashtag yo quiero un saludo Te estaré mandando un saludo en el próximo video Bueno este carro la verdad tengo que decir que me ha sorprendido bastante Yo estaba pensando en grabar de una mascota Pero cuando me fui a la plaza para ver si el servidor estaba bueno Vi este carro y dije no puede ser tengo que conseguirmelo de inmediato Fálezmente que mi amigo Yan Guedu lo tenía y me lo intercambió Este este de aquí que muchas gracias por intercambiármelo Y el día de hoy vamos a ver que nos pueden ofertar por este nuevo carro Justo estamos en servidor inglés que creo que hay excelentes mascotas Así que vayamos a la plaza y veamos los cambios Por aquí tenemos el nuevo carro de Adopt Me que se llama Dino Camión Me encanta de verdad En serio me encantan los asientos que le han puesto y este diseño Que es por aquí como si fuera el diseño que tiene el T-Rex por su lomo por atrás de su cabeza La verdad le cae muy bien a este carro Bueno no digamos que es un carro súper rápido Es como un carro de viaje para que pasees Porque para carreras creo que sí no va muy pero muy bien Y no puede ser también le han colocado dientes A este carro también le han colocado dientes por aquí como si fueran dientes de piedra La verdad muy buenos diseños que le han puesto a este carro Vamos con la primera oferta que está poniendo este león guardián Que cuesta robos Cuesta 500 robos y lo ha aceptado de inmediato Wow este carro por ahora puede valer este león Dime que sí amiga por favor queda muy poco tiempo Yo opino que sí me lo va a aceptar Porque si en la primera fase no pensó muchos segundos Creo que en esta fase también no lo va a pensar mucho Dime que sí amiga por favor Es un león no me dejó ver y lo rechazó No puedo creerlo Ok vamos a probarlo con un pavo real NFR Es una locura si me lo aceptara porque es muy complicado que me lo acepte Creo que tengo solamente por lo menos 10% de probabilidades que me acepte Pero yo nunca pero nunca renuncio Y ojo que no me lo está rechazando No me digas En serio no es una broma Es una broma por favor Ya pasó el día de los inocentes amiga En serio quiero ver si ella me lo acepta primero Si ella me lo acepta creo que lamentablemente tengo que aceptarlo Porque es muy bueno Es muy buen canje la verdad A ver dónde está No sé por dónde está la chica Creo que estaba por aquí en la plaza Dónde se habrá ido en la piscina de seguro Pero es una buena oferta A ver yo lo voy a aceptar Yo lo voy a aceptar Yo ya lo acepté Queda en ella Queda en ella que lo acepte o no Así que esperemos Y no sabía Sabía que lo iba a rechazar Porque estaba dando una mascota que cuesta robos Cuesta creo 550 robos Y la verdad creo que era muchísimo Vamos con la siguiente Que estaba ofreciendo una pución de montar Que esta pución me cuestan 125 robos Si no me equivoco Ella lo aceptó también mega rápido Como el primer canje Otro canje F Vamos con la siguiente Que está ofreciendo este Cerberus montable La edad es de recién nacido Bueno cuesta 500 robos Más la poción Creo que sería unos 625 Y si este también me lo ha aceptado Meja pero mega rápido Vamos que no es fail Vamos que se puede hacer el milagre En este canje de aquí Yo lo voy a aceptar O primero mejor me espero Pero sabía Sabía que otra vez sería un canje F Vamos con la siguiente Que está ofreciendo Wow buenas cosas Una imaginación box Más este carro Es mi amigo Yang Yedu Que está dando buenas cosas La verdad Creo que por esta imaginación box Te pueden dar solamente Este carro de aquí Y está aumentando más cosas Que este es expirado Esto cuesta robos Esto cuesta robos Esto es expirado Y esto se consigue Con las estrellas Es que no Mi amigo en serio Está dando de todo Está dando muchas cosas creo Yo en mi opinión Daría solamente La imaginación box Y si quiere más Le daría el carro lunar De músculo Creo que eso le daría Nada más Aunque creo que también Le daría la imaginación box Y la mariquita Bueno mi amigo Está ofreciendo esto Por el nuevo carro La verdad No está nada mal En mi opinión Es un buen canje Así que vamos a ver Si al final se decide Si o si Por aceptar No lo puedo creer Es un canje super bueno Y me lo ha aceptado Lo perfecto Es que lo tengo de amigo Así que Cuando acabe el video Creo que lo voy a intercambiar Por esto Vámonos con otra Que está dando Una Queenby FR La Queenby cuesta bastante Pero si Pensaba que iba a ser Esta opción Si esta oferta Me la acepta Sería una locura Extrema Sabía Que eso Pensaría el chico Al final Ok Por mono albino No estaría nada mal El mono albino Cuesta robos Digo costaba robos Porque ya no se puede conseguir Y además costaba Porque no te salía Tan fácil Creo que tenías que abrir Varios regalos de Robux Que costaba 200 Y me ha puesto Un Oxi Metal Que casi El Oxi Metal Estaba en todas las ofertas Por los nuevos carros O sea Por el hover que me ofrecían El Oxi Metal Por el Imaginacion Box También me ofrecían El Oxi Metal Por el nuevo carro de ardilla Que también me ofrecían El Oxi Metal Y esta vez También me están ofreciendo El Oxi Metal Por el carro Dino Cameo Pero yo lo voy a aceptar Y quiero ver Si la chica Si o si Está decidida Por conseguir Este nuevo carro Hash Está dando esta oferta Que está dando Un Cicera Tops NR Por este nuevo carro Dino Vamos a ver Si lo acepta Yo opino Que si lo va a aceptar Porque ya nos han ofrecido Buenas cosas Un león Un cerebro montable Así que Yo lo voy a aceptar Para ver Si ella quiere ir A la segunda fase Bueno Aún no lo acepta Pero si le dan Este canje de aquí Yo mejor Les digo Que todavía Se aguanten Un poquito más Y sigan buscando Otros canjes Que puede ser Que le den mucho Pero muchas cosas Mejores que esta Esto es tan bueno Que estoy preparado En el botón de aceptar Mi flecha No se mueve de ahí Mi flecha No se va a moverse De ahí Pero Ella decidió Que su flecha Iba a ir Al botón rechazar Wow He descubierto Algo súper épico Bueno No es tan épico Porque al momento De que yo voy En línea recta Parece que están Estáticos Que no se mueven Pero si lo miro Desde esa perspectiva Que es acá Por acá Por atrás del carro Se ve que se mueven Claramente Las llantas Pero si lo miro Desde esa perspectiva Pareciera Que están Estáticos Pareciera que no se Murieran Pero en realidad Si se mueven Vamos con un gato rosa FR La chica creo Que va a decidir En rechazar Y me lo pensaba Desde un principio Bueno Espérense Espérense En tres Dos o uno Sabía Sabía que esto Nuevamente Iba a suceder Este lo veo complicado Pero es que no me dan tiempo No me dan tiempo Siquiera Unos dos minutos Para narrarlo Este si lo veo complicado Por un pingüino dorado Neón En serio Es complicadísimo Porque para conseguir Pingüinos de estos Si te tienes que gastar Una buena cantidad De rox Vamos a comprobarlo Vamos a ver Si me pueden dar Esta imaginación Vox Por el nuevo vehículo Yo opino que si Así que veamos Que piensa esta chica Y si Lo acepto No puede ser Otra vez choteado Otra vez choteado Por los jugadores Me volvió a mandar Canji Creo que la misma chica Creo que si Se llama Kim0521 Esta vez por favor No me chotees Por favor Si esta vez No me choteo Perfecto Perfecto Dos Uno Y a ver veamos 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 Si este dinero carro Puede valer La imaginación Vox Recordemos que La imaginación Vox No se consigue Así que es Expirado Por el momento No se si va a volver Pero veamos Veamos La chica lo esta pensando Muy bien Y no quiso Ojo por Robin Me gané un montable La edad Este no he visto Pero ni siquiera Ah no claro La edad no lo puedes ver Porque ya he crecido Completamente Vámonos con el penúltimo Canjé del día Que esta dando Un cuervo FR A ver si este Me lo acepta Yo lo veo Mega complicado En serio Es que es muy complicado Es que que me va a aceptar Ese canje Vámonos con el último Y definitivo Canje del día Que esta dando Un dodo FR Dos Todos Puso Tres dodos Y uno FR Para hacer el neon Vámonos con el canje Microjapa Que este también Y este también Es complicado Pero lo complicado Me encanta Así que descubramos Si me lo puede aceptar Y no F Por aquí estamos Concluyendo El video Y tengo que decir Que las ofertas Por el carro T-rex O el lino carro Como ustedes lo llamen Tengo que decir Que ha estado Muy pero muy regular Aunque yo me he pensado Un poco más Porque cuando algo nuevo sale Siempre vale a por las nubes Pero esta vez Ha sido más o menos Aunque no ha estado nada mal Porque nos han dado legendarios Así que el día de hoy Ha estado regular Y si quieres ser miembro del canal Solamente tienes que presionar Este botón Que dice unirse Y vas a ser nuevo miembro De mi canal Mael26 Y yo te otorgaré Unas ventajas Que te van a gustar bastante Tú puedes elegir Entre Mael Novato Mael Avanz O Mael Supremo El que te encante mucho más Y también Mandarle saluditos A los miembros del canal Y paticionadores del canal Que son en chino Junior Mad Max 1999 Y sin nombre por ahora Bueno también recordar Que me sigan Donde mis redes sociales Tales como son Twitter Y me gustarán Que estaré subiendo Contenido bastante de Roblox Y muchas cosas más Y también que me sigan Donde me voy a las dos redes sociales más Que son TikTok Y mi página de Facebook Que estaré subiendo Contenido bastante de Roblox Y otras cosas diferentes Bueno por aquí Yo me voy despidiendo Con el miembro del canal Que se llama YANYDOU Y si te ha gustado mucho este video No olviden Darle like Suscribirse Y activar la campanita Para no perderse Ninguno de estos videos Increíbles Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Bye